Esta noticia es presentada por Edificio Radio Parque Más que un edificio, un estilo de vida Impulsan el cultivo de mandioca con pequeños productores de la pujante y laboriosa comunidad de Artigas Unos 1.200 productores de pequeños terrenos son beneficiados por la tarea de preparación de suelo contra actores de la municipalidad La Municipalidad General de Artigas prevé año tras año La asistencia a los pequeños productores en la preparación de suelo Que es la rastroneada A 1.222 productores estamos asistiendo para la producción de autoconsumo Ya que en general la artiga está caracterizada por la mayoría de los productores de ser pequeños a medianos Tenemos la introducción a partir de este año de grandes productores también en la zona Característicamente Entonces, hasta el año pasado llegamos a incorporar rastroneada la rastra aradora con la rastra niveladora Según el plan de desarrollo para este año tendríamos que haber incorporado cal agrícola y subsolado También para el suelo que estamos recuperando De hecho que tuvimos un recorte importantísimo Todas las municipalidades creo que están sufriendo esta misma situación Por lo que este año volvimos a quedar solamente con la rastroneada Para al menos salvar nuevamente esta producción Para el consumo de los pequeños productores de nuestra zona Justamente los productores de mandioca son un comité Uno de los más fortalecidos en Artigas Debido a que en años anteriores ya se tiene una estadística de entrega De más de 5 millones de kilos de mandioca En la zona de Artigas Entonces ellos en este momento lo que están haciendo es aumentar la productividad Porque la cantidad de hectáreas más o menos disponible Que están contando estos pequeños y medianos productores Ya lo están utilizando para la producción Las familias optaron por un rubro seguro y rentable en pleno crecimiento Unas 75 familias de la compañía Ñupajú Han abandonado el cultivo de algodón y se dedican a plantar mandioca Son beneficiadas hace unos 4 años por un proyecto llamado Irohú Impulsado por la municipalidad y la gobernación Ahora por lo menos está entre las 75 familias Que están recibiendo por primera vez la carne ¿Y dependen del cultivo de la mandioca? Claro, también ¿Va a picó la mandioca? Y lindo, sí O hipona, copona Pedar con el hueco, la base de seis, una, veilla Y allá se pone, esta pobre, una, peda, y el laberé Mandio Porque pedazas es la primera vez Pero cuando pedazas es una experiencia ya en Venezuela A través de la coaco trabajo Entonces lo mejoramos Un importante teita A lo mejor A pobeta, a los jóvenes A ver la Se va a mejorar a ver a los jóvenes Dejamos el algodón y plantamos mandioca Es más seguro Es más seguro Porque, sí Más rentable también Porque sabemos dónde tenemos que venderlo y todo eso ¿Cuántos años cultivaste vos algo? ¿Tu abuelo? Sí, desde que yo tuve ¿Hace dos años? Siempre cultivamos 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 hectáreas cultivamos ¿Familia? Sí, familia Y después dejamos Es la primera vez que se está instalando En este caso ¿Quién lo lleva adelante? En este caso La municipalidad está desarrollando ese programa Y en ese contexto se ha integrado la gobernación Es lo que ha recibido este trabajo del Ministerio de Agricultura Conjuntamente con el BID Que es el proyecto que se llama Pagro Está desarrollando acá en Itapúa Y General Artiga fue beneficiado 150 familias Para que haga esta recuperación de suelo Con encalado, subsolado, disqueada y rastroneada Como les había mencionado